Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Kriptonomy en el video de hoy quiero complementar el video anterior acerca de Clever hice ya todo el proceso de comprarlo y quiero mostrarles como se hace el staking dentro de la wallet es un video muy corto, bastante sencillo para los que no han visto el video anterior se los sugiero que lo vean para que no se pierdan pero básicamente Clever es todo lo que uno necesita en una wallet es una billetera que nos permite tener varias blockchains dentro de ella de fácil uso, tiene su wallet, tiene el menú de swaps para hacer intercambios tiene la billetera de hardware, tiene su propio chains, NFTs, su propia blockchains y un programa de validadores entonces como les decía ayer es importante buscar en donde podemos obtenerla al mejor precio posible entonces la mejor forma de hacerlo es entramos en CoinMarketCap o en CoinGecko o CoinPaprika el de su elección y aquí en Market hacemos un sencillo filtro para buscarlo por el par digamos que queremos comprarla con USDT o sea con Tether y aquí ordenamos por precio y ya podemos ver en donde está el precio más bajo está en Probit Global o en Bittrex yo ayer la compré en Poloniex porque pues ya tenía la cuenta en Poloniex y tenía fondos en Poloniex también tengo cuenta en estas dos pero no tenía fondos o sea no tenía Tether y bueno por practicidad lo hice acá les muestro que aprovechando la caída la obtuve a un muy buen precio yo la compré aquí 0.0366.7205 entonces pues nada ahí se aprovecha el mercado para poderla conseguir a un buen precio ya ha subido un poquito entonces ahí ya uno le está sacando una utilidad a la compra si si la vemos aquí en una temporalidad de un día pues vemos como subió y bajó entonces en esas caídas es donde es importante aprender a comprar para sacarle un mayor provecho entonces ya una vez que instalen ustedes su Wallet dentro de su celular voy a ocultar todo lo de atrás para que no se entonces esta ya es la Wallet en mi celular simplemente ya aquí aparece el depósito que hice hice la prueba con 50 dólares para ver como nos va y ya entramos acá en el Wallet buscamos a Clever que es la única que tiene saldo en este momento porque la estoy probando entonces entramos acá Clever y aquí nos da la opción del Staking si ustedes lo ven está bastante claro pero hagamos un Zoom para entonces paso uno depositar algo de balance dentro de la billetera paso dos abrir la Wallet una vez que ustedes confirmen que ya está ahí su balance entonces entramos aquí en el Staking y para eso simplemente le venimos y le damos clic acá Stake aquí nos va a preguntar o nos va a confirmar que si queremos hacer Staking y por cuanto el disponible que tengo son 1.375.99 unidades por eso hay que aprovechar y comprarlo el precio en el que está ahorita que es muy barato y dejarlo ahí como una inversión a mediano y largo plazo aquí le voy a decir que voy a poner en Stake el total y le damos clic en Next aquí ya nos va a dar una proporción de cuanto se gana a diario mensual, anual y el mínimo periodo son 3 días si entonces es así de simple en solo dos pasos se puede establecer aquí nos pide que necesitamos tener mínimo 40 Tron para pagar el gas entonces denme en un momento entonces ya listo como les decía es importante tener Tron dentro de nuestra Wallet para poder cubrir los fees me tuve que ir hasta Binance comprar algo de Tron y mandármelo aquí para continuar con el video les pido excusas porque les resumo para poder hacer este Staking de Clever necesitamos tener Tron para pagar los fees de las comisiones entonces nada volvemos aquí a nuestra Wallet entramos en Clever entramos aquí en el menú de Staking le damos clic a Staking aquí antes de este nos muestra el interés actual apenas consolidemos el 100% del valor de Staking del valor de tokens de Clever que queremos poner en Staking nos va a dar las condiciones el mínimo periodo son 3 días la ganancia estimada la ganancia estimada anual 110 Clever la ganancia mensual 9 y la ganancia diaria 0.30 aquí le damos clic en confirmar nos pide autenticar biométricamente y de esta manera ya tenemos puesto nuestro Staking en nuestra Clever Wallet de esta manera ya quedó completo el tutorial de Clever como les decía quería hacerlo así fuera con poco para que ustedes lo vieran y completar el video anterior porque pues ya con el video anterior tenemos la información ahora ya tenemos como hacer el Staking dentro de la Wallet recuerden que es importante tener algo de Tron por eso no solo se envían a su Wallet Clever sino que también deben enviarse Tron para tener como cubrir el Fee todas las comisiones o los Gas o los Fee's de las transacciones dentro de esta Wallet se pagan en Tron por eso es importantísimo tener algo de Tron ahí yo ya me pasé para seguir mirando que otras opciones de Staking hay y y que porcentajes entonces nada esto es todo lo que quería comentarles en este video mostrarles como aquí ya quedó el Smart Contract si lo vemos en transacciones hace un momento está el envío que hice de Clever y el envío que hice de Tron y de esta manera ya completamos la información para poder hacer el Staking eso es todo por el video de hoy como les decía es algo mal corto la idea era completarlo a todos ustedes muchas gracias por su atención muchas gracias a todos porque ya llegamos a los mil suscriptores ahora la idea es seguir creciendo para que el canal pues también se sostenga y sea rentable y tener una relación ganar-ganar con todos ustedes yo les comparto información de valor ustedes me dan un like ven los videos y de esta manera pues somos hacemos una relación recíproca ganar-ganar para todos a todos ustedes muchas gracias por su apoyo por las frases de aliento nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos